Para mí lo que resume el partido de hoy es que cuando no estás fino en la definición, cuando en ataque a lo mejor no estás todo lo fino que tienes que estar, el trabajo defensivo es la clave y ese cero en el marcador para mí es lo que lo hace significativo. Hay partidos en los que yo creo que empezamos haciendo claramente ocasiones de gol, situaciones de gol, pero no conseguimos marcar, fuimos con ceros del descanso. Eso al equipo contrario en estas condiciones le hace crecerse, confiar un poco en su situación. A nosotros ponernos un poco nerviosos, pero conseguimos durante todo el partido, yo creo que tuvieron muy pocas ocasiones claras de gol y al final cuando tienes un dominio grande lo normal es que algún gol llegues. Lo cierto es que en esa primera parte ellos también han empezado con un juego un poquito abierto, pero luego han ido replegándose y hay que decir que han defendido también bastante bien y que en las ocasiones que habéis tenido el porteo también las ha sacado aparte de dos palos. Sí, ellos nos plantearon una defensa zonal muy cerrada, yo no creo que lo estuviéramos atacando mal, quizás a ratos un poco de desorden a veces y un poco de aceleración y sobre todo nos faltó un poco de definición en finalizar las jugadas y que es verdad que yo creo que el porteo de ellos hizo un muy buen partido. Pero vuelvo a repetir, yo me quedo sobre todo con que un equipo que quiere liderar cuando tiene un día espeso en ataque lo que tiene que hacer es basarse en la defensa. Para acabar, han llegado los goles precisamente cuando parecía que ellos se habían abierto un poquito porque han empezado a ser una parte de ellos un poquito más arriba con más bola y casualidad habéis dado ahí dos saltazos en prácticamente tres minutos y ahí es donde ya se ha resuelto el partido, entre comillas. Con un 2 a 0 resolver no es en hockey con tanto tiempo, no es definitivo, pero sí se veía que la cosa ya lo más complicado había pasado. Sí, en estos tipos de partidos es verdad que lo más importante es abrir la lata, que se dice, ¿no? Lo conseguimos, además, bueno, muy contentos porque lo haya hecho un juvenil, Nico, que prácticamente debutaba hoy en pista, aunque ha venido ya convocado alguna vez, pero tiene mucha calidad para hacer ese gol que hizo, ¿no? Yo no creo que sea casualidad que lo haya hecho. Y luego es verdad que con el 2 a 0, pues evidente, cambia un poquito el panorama, ¿no? Nosotros bajamos un poco el ritmo, tratamos de controlar un poquito más, ahí quizás deberíamos mejorar un poquito porque no controlamos todo lo que deberíamos, ¿no? Y les dimos la opción de la décima falta, que se podrían haber puesto con un 2 a 1, pero bueno, apareció otra vez Juan, ¿no?